¿Qué andas haciendo mi viejón? Ya llevas muchos días tomándome hijo, ya párale y vete para tu casa ¿Qué andas haciendo el viejón por aquí? A estas horas de la madrugada ¿Para qué se preocupa por mí? Yo ando a gusto aquí en la pisteada Les voy a presentar al viejón Con orgullo lo digo es mi padre Para mí el viejón ha sido el mejor Por eso es que lo hizo mi madre Yo le quiero dar gracias a Dios Por prestarle a mis padres queridos No hay dinero que pague el amor Que para este borracho has tenido Sírmele otra cerveza al viejón Que yo voy a pagar la parranda Si mi música quiere escuchar Que nos toque el conjunto y la banda Ando a gusto porque ahora el viejón Anda alegre tomando conmigo Y esta noche vamos a pistear Como lo hacen los grandes amigos Sírmele otra cerveza al señor Sírmele otra cerveza al señor Anda alegre que al cabo es la neta Si mi madre se agüita ni hablar El viejón con amor la contenta Y esta noche vamos a pistear 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 Entiéndeme primo Ya no sigas tomando Y al cabo ya no regresas Música Con la tristeza que traigo Me basta para perderme Voy a empezar en el vicio Con una gran borrachera Tomando de día y de noche Licor hasta que me muera Que tristeza amar de veras Y no ser correspondido Música Música Si la mujer que quieres Con engaños te ha ofendido Es cuando se quiebra el alma Y quieres no haber nacido Música Cuando se quiere a la abuela Música A una mujer que es traidora Música El dolor nos cubre el alma Música Y hasta el que más sofre y llora Música Y luego acabar borrachos Música Como yo me encuentro ahora Música 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 Mujer que probó lo ajeno Música Ya no le busques por ella Música Porque si probó otros labios Que van a cambiar Es mentira Es más fácil ser infiel Que amar bien en esta vida Música Si ya te toca perder Música Música Juega el albur de tu vida Música Con dos cartas al destino Música Me aguantas o te retiras Música Y si decides quedarte Música Sabrás a lo que le tiras Música Del campo a la ciudad se pierde la inocencia Allá solo hay amor y aquí solo hay violencia Quisiera regresar al campo de sus praderas Sé que no volveré pero lo extrañaré Hasta que yo me muera Música Que bonito es oír el canto de los gallos En el campo correr a lomos de un caballo Y poder respirar el aire que es tan puro Yo vine a comprender que estar en la ciudad De veras que es muy duro Música Del campo a la ciudad se pierden las costumbres Que chulo es calentar Tornillas en la lumbre Allá sabe mejor Un plato de frijoles Es una bendición Poderlo acompañar Con un jarro de atole Todo el que vive allá Se queja de pobrezas Vivir al natural Es una gran riqueza Nos damos cuenta ya Que todo se ha perdido Será que en la ciudad No podemos pensar Nos entorpece el ruido Música Yo no tenía patrón Allá donde vivía Pero se me ocurrió Venirme a la ciudad Y aquí es otra la vida Música Para poder vivir Hay que chambear a diario Del trabajo al hogar Se vuelve rutinario Con ruidos de motor Se vive todo el día Así es en la ciudad Me tiene enfermo ya Tanta tecnología Música Del campo a la ciudad Se pierden las costumbres Que chulo es calentar Tortillas en la lumbre Allá sabe mejor Un plato de frijoles Es una bendición Poderlo acompañar Con un jarro de atole Música Visita Doctor Mora Música 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 Despedida con mariachi Así lo decidió mi madre Música Con gusto entregó al eterno La vida que quiso darle Música Le decía mi madre sonriendo Mi misión Mi misión ya está cumplida Música El tiempo acorta mis pasos Para que quiero más vida Música Quiero a los míos reunidos Que me den mi despedida Música Música Que me recuerden alegre Como fui yo en esta vida Música Música Padrecita ¿Cuánta falta me haces? Música Mi madre pidió un mariachi Con todo conocimiento Con todo conocimiento Música Vivir feliz en la tierra Y morirme no lo siento Música Yo no quiero que me lloren Vivan su vida sin calma Música El fruto se lleva adentro Y se sepulta en el alma Música Música Váiles dejó mi recuerdo La ley de Dios en francesa Música Aprendí algo aquí en la tierra Y mis hijos fue mi riqueza Música Música En lo personal me llega Como a muchos Han pasado por esta etapa Alguna vez Pero esta canción Es una canción que Que a veces me parte el alma O irla o cantarla Pero Pero esta es la historia Música Parado en un escenario Con un disfraz de alegría Al público le cantaba Pero ellos no lo sabían Pero ellos no lo sabían Que muy dentro de mi pecho Algo raro presentía Música Entre gritos y aplausos Ya no presentía Ya no presentía mi mente Seguía cantando canciones Música A permisión de la gente Música 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 Me avisaron Me avisaron de repente Que mi madre me llamaba Que me fuera con urgencia Para ver si la alcanzaba No quería irse de este mundo Música Hasta que su hijo llegara Música Música Con mucha urgencia Mi madre Esperaba Mi llegada Música Y me dijo Con ternura Su ruami Me esperaba Que había Llegado la hora Que mi Dios Se la llevara Música Música Quiero mirar mi familia Siempre se encuentre Reunida Y que me canten Canciones A la hora De mi partida Porque mis hijos Han sido Lo más grande En esta vida Música Mi padre Nos pidió a todos Rezarle sus oraciones Y me pidió Y me pidió Que siquiera Siempre Cantando Canciones Que desde el Cielo Estaría Mandándonos Bendiciones Música Abrazando A mi mamita Con el alma Echa Pedazos Música Ella gozaba Mis triunfos Y lloraban Mis fracasos Como recuerdo El momento Cuando Murió entre mis brazos Tú me miras De ese modo Música Música Que me haces Suspirar Música Cuando estoy Entre tus brazos Me siento Tan dichoso Por la paz Que tú me das Amor Amor Pídeme Pídeme Lo que más Quieras Música Yo todo Te daré Música Es tan grande Mi locura Este amor No tiene Nuda Y te quiero Tanto Que Amor Amor Dependo Cada día Más De ti Mis sueños Tienen alas Y es por ti Que pena Que me da Perder De amor Sí Si un día Te enamoras De otro amor No quiero Ni pensar No más Yo sé Perdona Por sentir Seros Así Amor Ah Música Me parece hasta mentira El sentirme tan feliz En mi cuarto hago figuras Con tu cuerpo, con tu pelo Hasta verte otra vez Amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas Y es por mí Qué pena que me da Perderte, amor, sí Dependo cada día más de ti Dependo cada día más de ti Bueno, ¿quién habla? Jefe, jefe, soy yo Nos descubrieron la pista secreta Alguien nos puso el dedo Maldita sea Voy para allá A todos esos desgraciados Que no se la van a acabar Sacó una bolsa de polvo Y se dio tres muy a prisa Les sumió tiro a su escuadra Y se bajó la camisa Les dice a sus compañeros Hay problemas en la pista Procedente de Colombia Una avioneta llegaba A la sierra sinaloense Donde iba a ser descargada Pero la pista secreta La judicial encontraba Ya la estaban descargando Cuando se oye una sirena Los narcos se reportaron Jefe, tenemos problemas El jefe dice Hagan frente Voy para allá No se muevan Empezaron los disparos Al llegar la judicial Cayeron dos traficantes Quedaban cuatro no más Pero cuando llega el jefe No quedó ni un federal Señor, aquí está la carga Dijeron los colombianos Entreguenos el dinero Porque ya nos retiramos Pues que tengan muy buen viaje Al infierno los mandaron No era judicial Eran pajaros rabones Se disfrazaron de leyes Como en varias ocasiones Junto con los colombianos Hacían sus operaciones El hombre se carcajeaban Y besaban los paquetes Que malcito me agarraron No saben con quién se meten Si no es por el percaso No hubiera salvado el plete Hola ¿Podemos hablar? Gracias voy a amar Gracias voy a amar Aunque me sorprende Escuchar tu voz Tenía mucho tiempo Sin saber de ti Desde que dijiste adiós Gracias voy a amar Aunque se te escucha Un poco triste No tienes por qué pedir disculpas Por lo que ayer me hiciste Gracias voy a amar Gracias voy a amar Lo que quieras decir Lo escucho Lo que necesites Si yo puedo Te lo cumplo Solo considera Mi lista de espera Tal vez tarde un poco Gracias por llamar Me ha dado gusto Saludarte ¿Para qué te sirvo? Dime en qué Puedo ayudarte Nada más te pido Que no tardes tanto Porque estaba a punto De hacer el amor Y me están esperando Sabes Disculpa que no te atienda Como te mereces Es que estoy Estoy a punto de olvidarte Gracias voy a amar Lo que quieras decir Lo escucho Lo que necesites Si yo puedo Te lo cumplo Solo considera Solo considera Mi lista de espera Tal vez tarde un poco Gracias por llamar Me ha dado gusto Saludarte ¿Para qué te sirvo? ¿Para qué te sirvo? Dime en qué Puedo ayudarte Nada más te pido Que no tardes tanto Porque estaba a punto De hacer el amor Y me están esperando Adiós Te deseo lo mejor Quiero tomarme Una copa de olvido Que me haga creer Que nunca ha existido Este amor Que me mata Que hoy me queme el alma Quiero tomarme Un licor de venganza Que me dé las fuerzas Y me dé las ganas Y hacerte lo mismo Y ver cómo te arrastras Como yo Que todo tu mundo Se te venga abajo Que todos tus sueños Se te hagan pedazos Quisiera que sientas Lo que estoy sintiendo Para que comprendas El mal que me has hecho Que llores mi llanto Y que te den la espalda Que sufra mi angustia Y que te sientas nada Y que la persona A la que tanto amas Te engañe con otra Y se acueste en tu cama Y cuando nos veas Tú cierres la puerta Y no digas nada Y vengas conmigo Y que pidas lo mismo Una copa de olvido Y una de venganza Y una de venganza Es tiempo de Exterminador Que todo tu mundo Que todo tu mundo Se te venga abajo Que todos tus sueños Se te hagan pedazos Quisiera que sientas Lo que estoy sintiendo Para que comprendas El mal que me has hecho Que llores mi llanto Y que te den la espalda Que sufra mi angustia Y que te sientas nada Y que la persona A la que tanto amas Te engañe con otra Y se acueste en tu cama Y cuando nos veas Tú cierres la puerta Y no digas nada Y vengas conmigo Y que pidas lo mismo Una copa de olvido Y una de venganza Ya se cayeron los pinos El pueblo los ha tumbado Por más de 70 abriles Nos tuvieron aplastados Por eso al primo Y al Pancho Ya los hemos castigado Al pueblo no se le gana De que se puede Se pudo A los que se rebelaron Los convirtieron en mudos El tigre viene arrasando Al que se ponga Al que se ponga picudo Benditas redes sociales Así lo dijo un valiente Las que le dieron el triunfo Con la ayuda de la gente Con la justicia en la mano Lucho hasta ser presidente Hay que luchar mano a mano La patria si lo reclama Juntos hicimos historia Desde Cancún a Tijuana Por eso estoy orgulloso De mi raza mexicana El cochinero del primo No va a limpiarse en seis años En conexión con el Pancho A como le hicieron daño A México lo han dejado Como a la taza del baño Perdonen que se los digan En mi lenguaje ranchero Si no ayudamos al peje Nos van a quitar el cuero La unión genera la fuerza Que viva México entero Los que al país han vendido Les voy a dar la noticia Todo lo que se han robado Y que se llevan a Suiza Por desfalcar a la patria Enfrentarán la justicia Pa' cerrar con broche de oro Les dejo muy bien presente Que México está de fiesta Y estrenando presidente Pa' fuera el primo y el Pancho Ya nos pelaron los dientes Música Parece que verte con alguien, me he enseñado a valorarte. Te tuve que perder, solo para entender, que nunca debí dejarte. Parece que ya me olvidaste, que te va muy bien, con tu nuevo amor, que rabia sabré, que se fuera yo. Parece que ya no me extrañas, y que fue en serio, lo denuncio a Dios, que no te doy yo. Pero a mi me han dado muchas ganas, de rogarte y pedirte perdón, aunque no me lo merezco. Tal vez si haces un esfuerzo, me daría la solución. Y es que a mi me han dado muchas ganas, de rogarte que vuelvas amor, pero con que derecho, si solo dije lo siento. Y parece imposible, reparar tu corazón. Parece que ya no me extrañas, y que fue en serio, lo denuncio a Dios, que no te doy yo. Pero a mi me han dado muchas ganas, de rogarte y pedirte perdón, aunque no me lo merezco. Tal vez si haces un esfuerzo, tal vez si haces un esfuerzo, me daría la solución. Y es que a mi me han dado muchas ganas, de rogarte que vuelvas amor, pero con que derecho, si solo dije lo siento. Y parece imposible, reparar tu corazón. Y es que a mi me han dado muchas ganas, de rogarte que vuelvas amor, pero con que derecho, si solo dije lo siento. Y es que a mi me han dado muchas ganas, de rogarte que vuelvas amor, pero con que derecho, si solo dije lo siento. Si ya estabas sentada en el trono, para que te caíste mi vida. Si te hubieras bajado con tiempo, no sufrieras tan cruel la caída. Te advertí que no te me cayeras, de la gracia, pero me has fallado. Ya no vale lo que tú me digas, ni las lágrimas que hayas llorado. Ya no habrá ni caricias, ni besos, ya no habrá ni canciones, ni flores. Voy a hacer una tumba en mi pecho, donde voy a enterrar tus amores. Los detalles que tuve contigo, más de cuatro lo hubieran querido. Ya no vale lo que tú me digas, porque tú pasarás al olvido. Para mi corazón, te moriste, pero yo no repito a los muertos. Si no entiendes mi vida, el mensaje, te aseguro, mi amor, que lo siento. Ya no habrá ni caricias, ni besos, ya no habrá ni canciones, ni flores. Voy a hacer una tumba en mi pecho, donde voy a enterrar tus amores. Se recuerdan de aquellas monjitas, que salieron un día de Durango, que llevaban la troca cargada a Tijuana con un contrabando. Los pesitos, leche de polvo, hoy las hijas lo andan traficando. Sor María y Sor Teresa, señores, son de mucho valor las flebonas. Si las madres eran decididas, estas fueron mucho más cabronas. Por ahí dicen que en Cali, Colombia, son las que mueven la hierba y goma. Dicen dicho que ustedes conocen, de tal palo se dan las astillas. Y las hijas de aquellas monjitas, se movieron para Barranquilla. Y que allá en Medellín hoy se rozan, con lo espeso de la mantequilla. La verdad es que salieron cabronas, no es mentira, lo sabe la gente. Por ahí dicen que ya su mercado, lo extendieron a otros continentes. Los pesitos, los pesitos, los pesitos, leche de polvo, hoy los llevan para el Medio Oriente. ¡Exterminador! Sor Teresa era la copiloto, Sor María era la que piloteaba. Las turbinas rugían por los aires, sin problemas la nave volaba. Y en Taiwán resultaron las broncas, lo que nunca se lo imaginaba. Al bajarle la nave las monjas, se bajaron muy bien preparadas. Las turbinas dejaron prendidas, por si acaso se necesitaban. Porque no hay que confiarse de nadie, que en segundos la vida se acaba. No sabían ni con quien se toparon, confundidos quedaron los chinos. Enseguida ponaron pistolas, y cantaban los cuernos de chivo. Les hicieron desmadre las monjas, hubo muertos y muchos heridos. En aquel tiroteo tan cerrado, Sor María y Sor Teresa escaparon. Es que traían chaleco antibalas, y en el mismo avión se regresaron. Me da gusto pensar que los chinos, nada más los ojos les pelaron. Me da gusto pensar que los chinos, nada más los ojos les pelaron. Me vale madre que llores, pero te voy a olvidar. No lo niego que te quise, pero ahora te detesto. Mejor dame ya por muerto, porque nunca he de volver. Dices que soy mil amores, porque me he portado mal. Prefiero ser mujeriego, pero no ser un puñal. Música Habiendo tanto agujero, para que quiero panteón. Sigue encarrerado el gato, y que a su madre el ratón. Tú no eres perita ni dulce, pero la haces de emoción. Nomás te hablaba y solita, ya bajabas el calzón. Música Tú te das golpes de pecho, pero no lo reconoces. Vale madre que te enojes, pero es la pura verdad. Música 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 Se escuchaban ladridos de perros. A la una de la madrugada, y a lo lejos se escuchaba el trote. De un caballo que al rancho llegaba. Era un hombre de malas entrañas, que la muerte con el cabalgaba. Música Llegó el hombre tocando la puerta, a una casa de facha humildita. Música Enseguida aparece un viejito, muy sonriente y de amable carita. Buenas noches señor caminante, que motivo lo trae de visita. Música Luego voy a seguir mi camino, lo que no imaginaba el viejito. Y a su casa metía un asesino. Música Muy amable contesta el viejito, pase amigo para que descanse. Pobremente está usted en su casa, con confianza señor caminante. Si usted gusta quedarse esta noche, y a mañana le sigue adelante. Música El viejito tenía una chamaca, que a esa hora se hallaba dormida. Música Con cariño y amor la despiertan, para que preparara comida. Para que el asesino sin alma, que les vino a acabar con la vida. Música Pobremente comió hasta llenarse, sin dejar de mirar la muchacha. Música De repente sacó la pistola, y de un tiro al viejito lo mata. Con instinto animal el sujeto, varias veces violó la chamaca. Música Al mirar al viejito sin vida, la chamaca muy triste lloraba. Música Al mirar que quedaba solita, en el pecho se clava una daga. La chamaca prefirió la muerte, antes que mirarse mancillada. Música Por ahí dicen que aquel asesino, otro día lo encontraron ahorcado. Muchos le echan la culpa al fantasma, del viejito que había asesinado. O tal vez la conciencia del hombre, el misterio no ha sido aclarado. Música Se oyen muchos ladridos de perros, nada más se la pasan ladrando. Música Porque no quieren dejar el hueso, el que siempre han vivido peleando. Es que sienten los pasos cerquitas, de alguien que se los anda quitando. Música Al que viene empujando el sistema, voy a darle un voto de confianza. Es que el pueblo ya está muy cansado, la verdad tiene sed de venganza. Porque el primo y el pancho la neta, han vivido de la pura tranza. Música El que roba por hambre se entiende, otros roban por sus ambiciones. Por ahí viene empujando el que dice, que les va a confiscar los millones. O que el pueblo así se lo demanden, si no cumple sus obligaciones. Música Se ha llegado la hora perrona, de ponerse las pilas señores. El que no le de su voto al bueno, de seguro está con los traidores. A los que no les importa el cambio, la verdad es que son muy valedores. Música ¿Qué te pasa mi México lindo? Ya no dejes que te anden robando. No es posible que estés de rodillas, cuando tienes la fuerza y el mando. No permitas que el pan de tus hijos, unos cuantos te lo estén quitando. Música Los que criaron el gasolinazo, para subirnos la gasolina. Pero el gusto que me da señores, que muy pronto se van a la china. Ya vendrá su castigo traidores, por dejar el país en la ruina. Música Los que compran y venden el voto, es traición a la patria paisano. Ya sabemos que el primo y el pancho, nos odian los derechos humanos. Por andar de corruptos no tarda, el que viene a partirle su mano. Música Yo soy de puro Jalisco, soy alegre y tequilero, cuando yo invito la peda, es porque traigo dinero. Venga a tomar con un hombre, sirva copas cantinero. Música Soy puro guanajuatense, y no nos la recargamos. El que nos habla con huevos, pa' pronto se los bajamos. Aquí eso nace cuadrado, y a tiros lo redondeamos. Música No se la jale compita, ni tampoco ande diciendo, que en su tierra son cabrones, y se las tragan ardiendo. Cuando se prenda la lumbre, no más no salga corriendo. Música Si digo la burra esprieta, los pelos traigo conmigo. Música Porque no cala compita, pa' comprobar lo que digo. En Guanajuato la vida, nos vale diagra mi amigo. Música Música No te calientes granizo, hay que evitar un entierro, ya me di cuenta compita, que perro no come perro. No tiene caso matarnos, mejor guardamos los fierros. Música No se preocupe mi amigo, que aquí nada ha sucedido. Al contrario me da gusto, por haberlo conocido. El toro que es de pelea, lo conozco en el bufido. Música Mejor se avienta un corrido, para limar asperezas, y dígame que se toma, ay tequilito cerveza. No por un trago mi amigo, hay que perder la cabeza. Música Cuando uno menos lo piensa, se encuentra con una fiera. Música Usted mi querido amigo, no canta mal las rancheras. Usted es de los meros gallos, porque canta donde quieras. Música 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 Música